A un encuentro de historiadores, lo llamo yo porque ya no es el primero. Este día hablaremos del Señor que resplandece, una serie artiguista que se hizo por la Comisión Artiguista de Santa Fe y que se estrenó en el canal Encuentro de Argentina, TV Pública Argentina y TV Ciudad de Uruguay. Bueno, esta vez nosotros vamos a hablar del Señor que resplandece, haciéndole una entrevista al actor de la película, a Iván Espechejil, y va a estar conmigo en la biblioteca el historiador, escritor y periodista uruguayo Nelson Caula, que es escritor de varios libros artiguistas. Y bueno, conectado vía streaming va a estar Eduardo Nocera, por un escritor decano de la Universidad de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, escritor artiguista que está en este momento presentando su libro sobre el Pacto de Ábalos. Y también va a estar parte de la gente, guionistas y parte de las personas que actuaron en la película. Será compartido también por Radio Uruguay en el programa El Tunguelé, que arranca a las 16 horas y que es del señor Nelson Caula. Bueno, para nosotros es importante esta invitación que está haciendo Carlos, porque principalmente como historiador es un referente en Salto y en el país y en el mundo. Carlos hace muy poquito estuvo en Francia, donde también lleva el mensaje artiguista, o sea que es una persona que sabe muchísimo de lo que fue nuestro prócer, y está bueno que puedan asistir, acompañar en la Biblioteca Municipal. La entrada es libre y gratuita para todos aquellos que les gusta la historia, que tengan esta posibilidad de estar no solamente con Carlos, sino con otros grandes historiadores, tanto de Argentina como de Uruguay, presenciando y participando de este encuentro. Desde Cultura también será transmitido a través del Facebook Principal de Cultura, lo que será esta realización.